A continuación escucharás la entrevista con Adriana Vila Guevara. Ella es la directora del documental Belén, basado en la vida de Belén María Palacios, la reina del Kitiplá. La entrevista se realizó para la edición 113 de Caribe Nuestro y se difundió el 13 de octubre de 2016. En la cubierta. En octubre de 2016 se estrenó en Venezuela el documental Belén, de la directora Adriana Vila Guevara. La obra cuenta la historia de Belén María Palacios, una mujer nacida en Tapipa, en la costa barlobenteña, en el litoral central de Venezuela. Belén fue nombrada Patrimonio Cultural de Barlovento en 1992. Para conocer más sobre este documental, montamos a la cubierta de este barco a la directora del documental. Adriana, gracias por estos minutos para Caribe Nuestro. Para los que no han visto el tráiler, cuéntales, ¿quién fue Belén María Palacios? Bueno, yo te puedo contar así muy resumidamente quién es Belén María Palacios, pero la película es quien lo va a mostrar de alguna forma, ¿no? Belén fue una gran representante social, cultural, musical, espiritual de su pueblo, de Tapipa, en Barlovento. Y aparte era una educadora, ella fabricaba un instrumento de herencia ancestral, que es el kitiplás, que es un instrumento hecho de bambú. Y ella lo recogía, o sea, lo cortaba, además sabiendo los secretos de la luna para cortarlo. Y enseñaba ese instrumento en su pueblo y en las comunidades a los niños. Pero no solo eso, sino que Belén resultó ser también una representante, no solo nacional, sino internacional, para todo un movimiento. Por un lado, el movimiento afroamericano del continente. La gente se vio reflejada de alguna manera en Belén, la consideraban una reina africana, se veían reconocidos en ella. Y por otro lado, también representante de lo que son las esencias vitales, una sabiduría que solo puede transmitirse de una manera muy especial, que era la que ella tenía a través de un medio, que es la música, y con sus kitiplás. Ahora entendemos, Adriana, por qué la llamaban la reina del kitiplás. El instrumento musical fabricado de bambú. Para que entiendan de qué hablamos, los dejamos con la canción El Kitiplás de Belén María. Ya están sonando, vengan a ver los kitiplás que tocan Belén. Suena sabroso, con emoción, en el palacio es una institución. Suena sabroso, con emoción, en el palacio es una institución. Ya están sonando, vengan a ver los kitiplás que tocan Belén. Ya están sonando, vengan a ver los kitiplás que tocan Belén. Ya están sonando, vengan a ver los kitiplás que tocan Belén. Ya están sonando, vengan a ver los kitiplás que tocan Belén. Los kitiplás que tocan Belén. Los kitiplás que tocan Belén. ¿Qué les pareció? Una ricura, música afrovenezolana. Si nos acaban de sintonizar, les contamos que conversamos con Adriana Vila Guevara. Ella es directora del documental Belén, una obra que recoge la historia de Belén María Palacios, la reina del kitiplá en el litoral central de Venezuela. Adriana, vimos que esta es tu ópera prima. ¿Cómo surge la idea de hacer este documental? ¿Cómo llegas a este proyecto? Bueno, yo en el 2008 hago un estudio de campo etnográfico que forma parte de una maestría en antropología que hice en España, pero haciendo mi trabajo de campo aquí en Venezuela. Entonces, el objetivo principal del estudio era acercarme a lo que es los estudios afrovenezolanos y en especial dedicado a la representación y a la memoria afrovenezolana, pero enfocado en un grupo de mujeres tamboreras, que es el grupo femenino Leguá. Y todas estas mujeres, la mayoría de ellas viven en Tapipa, en este pueblo. Entonces, para hacer mi estudio etnográfico, yo me fui para Tapipa y estuve cuatro meses allí conviviendo con la que sería la estrella del grupo, que era Belén. Y allí descubrí no solo a un personaje excepcional dentro de la música y esta mujer que representaba como la esencia de este grupo, sino descubrí lo que fue para mí una persona que me inspiró en muchos niveles vitales y artísticos. Y fue allí que decidí que quería hacer una película sobre Belén. Para los que nos escuchan, les contamos que Adriana está siendo modesta, porque el documental es producto de siete años de investigación etnográfica. Ya lo decíamos, Adriana, es tu primer trabajo en cine. ¿Cómo te sentiste durante el proceso de filmación? ¿Qué fue lo más difícil y lo más gratificante durante este proceso? Bueno, hacer cine es muy complejo, ¿no? Porque son procesos muy lentos. En eso tiene mucho que ver con la antropología. Es un proceso lento, en el caso del cine es un proceso mucho más complejo, porque implica trabajar con muchas personas, implica un desarrollo, en este caso un desarrollo de proyectos. Pero, aparte, fue un proyecto que no solo tenía rodaje nacional, sino que también tuvo un rodaje internacional con todas las complicaciones, ¿no? De hacer un rodaje fuera del país y en otros países con la producción. Y siempre un proyecto cinematográfico pues tiene miles de aristas y de variables posibles de inconvenientes y de problemáticas. Y se pueden ir desde la producción a la misma burocracia o a conflictos que pueden tocar por todos lados, ¿no? Pero más allá de todas esas dificultades que son los procesos, ¿no? De hacer cine, que yo no diría que hubo dificultades en el pueblo, porque además habiendo vivido allí ya tenía una relación muy especial con las personas del pueblo y todos me acompañaron en el proceso de creación. Más allá de todo eso, para mí, yo creo que una de las cosas más difíciles y que terminó siendo una de las más satisfactorias fue el pensar en cómo lograr evocar esa fuerza y esa potencia de Belén en una película, ¿no? Porque Belén es una persona que ya no está. Ella murió en el 2009 y, sin embargo, yo decidí seguir haciendo la película. Y para tener la gran responsabilidad de transmitir esa fuerza de ellas en una hora y media para mí fue una de las grandes dificultades, ¿no? Como mi compromiso con ella y con su labor. Y en ese proceso, pues, era acostarme todas las noches pensando en cuál era mi lugar incluso allí, en ese proceso creativo, y no salirme ni olvidarme de dónde estaba ese lugar en especial de Belén. Y la gran satisfacción es ahora poder compartir ese resultado aquí en Venezuela, poder llevar ese legado de Belén a los venezolanos y en especial a su pueblo. Adriana, esta es tu primera experiencia en el cine, tengo entendido. ¿Cuáles son tus nuevos proyectos? ¿Te gustaría hacer más cine? No, claro. Yo ahora estoy abocada a la creación cinematográfica, en especial también a la búsqueda de un nuevo lenguaje en el cine, ¿no? O sea, creo que es muy importante replantear los estereotipos cinematográficos y en ese sentido Belén fue una inspiración también. Belén me hace replantearme lo que son los estereotipos de la mujer, los estereotipos de la mujer venezolana, afro-venezolana. Y por otro lado, siempre he estado vinculada al cine experimental. Entonces, el cine experimental me ha dado las herramientas para repensar lo que es la creación, la comunicación de unas ideas, como puede intentar hacer también la antropología, que me ha dado las herramientas en cambio para la observación y la comprensión. Y esas dos cosas son las que me van a hacer continuar trabajando en eso y abocada hacia la creación en cine. Ahora estoy trabajando también con cine analógico, fílmico, trabajando, recuperando material en Super 8, trabajando en 16 milímetros, volviendo a la materialidad del cine, a la función del cine, también como experiencia, ¿no? Y no solo como un medio de información didáctica. Creo que esos son los aspectos que me van a llevar a seguir creando y acercándome a esta realidad y a distintas realidades que creo que pueden aportar mucho al desarrollo de la humanidad o simplemente a crear experiencias personales que puedan ser inspiradoras. Adriana, ya para terminar, invitemos a quienes nos escuchan a que vayan al cine a ver el documental Belén. Bueno, la película está en cartelera en Venezuela. A partir de este 14 de octubre ya salió a la gran pantalla. Y también es una película que está muy vinculada al resto de Latinoamérica y del Caribe. Así que invitamos a artistas, a interesados, a gente que pueda vincularse con este tipo de emociones porque puedan visitar también nuestra página. Tenemos una página web que es www.belen-mediosfilm.com y en Facebook Belén Film, donde iremos publicando todas las informaciones también de los pasos de la película y estaremos encantados también de compartir informaciones con quienes pueden estar interesados. Gracias, Adriana, por estos minutos para Caribe Nuestro. Conversábamos con Adriana Vila Guevara. Ella es la directora de Belén, un documental que cuenta la historia de Belén María Palacios, la reina del Quitipla. Si la ven en cartelera, se las recomendamos. Nos vamos con más tambores, Nelsi. Disfruten del grupo femenino Elegua y su canción La Cachicama. La Cachicama La Cachicama de Cisza busquen valor de escapar, de esos perros cazadores ya no podré escapar. Allá va la Cachicama, por la orillera quebrada, si los perros no son buenos, la Cachicama se va. Va corriendo por el río, luego subí a la quebrada, si los perros no son buenos, la Cachicama se va. Allá va la Cachicama, por la orillera quebrada, si los perros no son buenos, la Cachicama se va. En el colusco de Juana, la Cachicama mire, un corroco y una iguana, ya ninguna molesté. Allá va la Cachicama, por la orillera quebrada, si los perros no son buenos, la Cachicama se va. En el campo puede ser un césped de extinción, no maten a la Cachicama, se lo pido por favor. Allá va la Cachicama, por la orillera quebrada, si los perros no son buenos, la Cachicama se va. Vamos a preservar el campo, su fauna, ambiente, su flora, ese es el flamo, está usted de delita, la suelintura. Allá va la Cachicama, por la orillera quebrada, si los perros no son buenos, la Cachicama se va. Allá va la Cachicama, por la orillera quebrada, Los perros no son buenos, la cachicama se va, la cachicama adelante, los perros corren detrás, la cachicama se va, y los perros no son buenos, la cachicama se va, el campo sigue en el campo, la cachicama se va, la cachicama se va, de pancho a la cachicama, la cachicama se va. Escuchabas la entrevista con Adriana Vila Guevara, ella es la directora del documental Belén, basado en la vida de Belén María Palacios, la reina del Quitiplá. La entrevista se realizó para la edición 113 de Caribe Nuestro y se difundió el 13 de octubre de 2016. La entrevista se realizó para la edición 113 de Caribe Nuestro y se difundió el 13 de octubre de 2016.